Matías Alfamonte y Matías Fulfas Bueno, espero que les guste Estamos un poquito nerviosos, pero con ganitas de que la pasen bien Y tú, que te creías El rey de todo el mundo Y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado, de todo te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado Que lástima me da Maldito En tu corazón me alegra que ahora sufra Que llores y que te humilles ante este gran amor La vida es la realidad En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la verdad Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste, corazón No vuelvas a apostar Maldito Y en tu corazón me alegra que ahora sufra Que llores y que te humilles ante este gran amor La vida es la realidad La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste, corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar ¡Gracias! ¡Gracias!